Bueno, el gusto de recibir al doctor Fernando Graña. Doctor, gracias por venir, es muy amable. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y poder difundir lo que hacemos en la universidad. Bueno, secretario de vinculación con el medio, es el titular del grupo de análisis industrial de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, también de... Económicas, perdón, de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Pública aquí en Mar del Plata. Con una encuesta, un trabajo que han cerrado prácticamente ahora, ¿no? Con números de finales del año pasado, me decía. Exacto, tal cual. Que tiene que ver con cómo estamos en función de la capacidad, digamos, del personal disponible en general, por redón, para las empresas y cómo está integrado ese personal en las empresas actualmente. Sí, hay un poco los resultados del trabajo en grandes rasgos. Por lo que manifiesta es, o deja de manifiesto, la existencia de cierta demanda de trabajadores en un contexto de desempleo, pero igual existiendo esa necesidad de trabajadores. Aún existe un renglón de empresas que necesitan trabajadores. Sí, tal cual, pues en estos días hemos estado reunidos también con empresarios, validando de alguna manera esto. Claramente también está esta situación de recesión, si se quiere, o de contracción en la actividad. Pero, bueno, obviamente aún más estas necesidades, si se reactiva o si vuelve a tomar impulso la industria, va a aparecer con más fuerza. Los sectores que nosotros vemos hoy que mayor problemática tiene son el sector metalmecánico, por ejemplo, con el tema de soldadores, torneros. Pero, bueno, también aparecen otros sectores dinámicos en la ciudad, como el sector de informática, tecnología de información y comunicación. O sea, son distintos sectores. Entonces, que como decía, bueno, hoy por ahí la situación no lleva a que estén a pleno, pero igualmente existen hoy esas demandas. Hablando de personal, de obreros calificados, ¿no? Porque estamos hablando de calificación en determinadas tareas de mano de obra. Sí, claramente. ¿No hay calificación porque no existen los centros educativos para ello o porque no hay suficiente personal que sale de estos centros de capacitación? Los centros están. O sea, tenemos tanto escuelas municipales de formación profesional, los centros de formación profesional, tenemos escuelas técnicas, tenemos un abanico realmente muy grande y muy rico institucional de formación en la ciudad como para realmente cubrir esta demanda. Lo que también la experiencia nos dice es que no son procesos automáticos. Es decir, uno no hace un curso de tres meses de soldador y sale un soldador avesado, digamos, ¿no? Sino que esto requiere de varios años de un proceso de calificación, recalificación de trabajo en la empresa que va permitiendo que estas personas luego tengan las capacidades necesarias y suficientes para estos puestos de trabajo. Si hay la oferta, si se quiere educativa, se podría hacer más, claramente. En esas instancias estamos tratando de, de alguna manera, acompañar a empresarios, instituciones educativas, a tratar de identificar y de potenciar algunos de estos cursos que ya tienen o equipamiento que tienen, no se están dictando por ahí los cursos. También es interesante que hay una distribución en la ciudad, en distintos barrios donde existen estas posibilidades de capacitación y que muchas veces quedan espacios vacantes, ¿no? No se cubren los espacios para calificación que hay en las escuelas de formación profesional. Eso le iba a comentar porque no han sido pocas las notas que hemos hecho en los últimos años con respecto a docentes de escuelas técnicas y de centros de formación profesional que pedían que los chicos se anotaran precisamente para que no se cerraran esos cursos, ¿no? Sí, tal cual. Esa situación, quizás por ahí estos soldadores se descubren más fácil, pero igualmente, como te decía, no salen de un día para el otro y sí tenemos el espacio y la posibilidad de hacerlo. Años atrás había algunos programas especiales, yo creo que deberían implementarse algunas acciones particulares para potenciar o utilizar al máximo esas capacidades que tenemos en la ciudad. Nosotros hemos identificado acá, por ejemplo, algunos puestos particulares como el de estrusores, que hoy nos están dictando en la ciudad y estamos viendo con la Cámara del Sector, con la Secretaría de Educación Municipal la posibilidad de implementar ese tipo de formación que hoy hay una demanda interesante de unas 50 empresas del sector plástico mar del plata y no hay una calificación en ninguna de las escuelas vinculada específicamente a estrusores, por ejemplo, ¿no? Claro. O por lo menos no lo hemos identificado. Después hablamos de personal, digamos, calificado en el sentido de qué ha pasado por la universidad, pública o privada. Hay un sector muy en boga por estos años que ha ido creciendo y va a seguir creciendo de manera geométrica, que son las empresas de tecnología de la información, ¿no? Sí, bueno, es un sector muy dinámico en la ciudad que ya desde hace tiempo viene con estas demandas insatisfechas que tiene que ver también con la dinámica del sector, ¿no? Con un crecimiento, por suerte, muy fuerte con la erradicación en la ciudad también de algunas empresas grandes que van capturando también parte de ese personal que se va calificando por suerte, ¿no? Porque en un momento uno de los grandes problemas que posiblemente algo de ellos siga habiendo es la migración, ¿no? O sea, digo, que se forma la ciudad y van a buscar futuro, digamos, fuera del mar del plata. Nos hablaban de empresas, desde la Secretaría de Producción, por ejemplo, en su momento nos hablaban de empresas que tenían intención de erradicarse y estaban pidiendo de a 200 o 300 personas calificadas, ¿no? Entonces preguntaban si evidentemente había recurso humano, ¿no? Eso, digamos, está muy bueno y por otro lado por ahí puede ser un problema también, ¿no? Es decir, una empresa grande, en algún momento yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar con Atigma, o sea, por el 2005, justamente un planteo en ese sentido. Bueno, si se viene y se radica una empresa grande que de alguna manera se lleva todos los recursos que hay en la ciudad, el resto de las empresas, bueno, van a tener problemas para seguir funcionando. Pero bueno, nada, en realidad no deberíamos cerrar la posibilidad de que accedan a empresas, sino justamente de tener la cantidad suficiente de recursos que en ese sentido posiblemente, habría que verlo en la práctica, pero posiblemente implique la posibilidad de retorno de muchos marplatenses que han migrado con este tipo de formación. Bueno, el centro de formación que abrió la municipalidad hace poco tiempo ya está funcionando, estamos hablando de hace, no sé si la semana pasada o hace 10 días, ya la Facultad de Ingeniería Informática tiene su primer graduado en la pública, bueno, las privadas evidentemente ya vienen hace años con este tema, ¿no? Así que Mar del Plata ha dado en ese sentido un paso muy importante, ¿no? Sí, 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 se ha consolidado como un clúster importante a nivel nacional con una proyección también internacional muy sólida. ¿Qué pasa con cómo está la porción? Porque veíamos antes de empezar la nota un cuadro específico de la encuesta que han hecho ustedes en el Grupo Análisis Industrial sobre cómo está conformado el nivel educativo de las empresas. Es muy interesante. Sí, bueno, ahí lo que encontramos es que el 86% de las empresas tienen a su interior personas con secundario completo o más, ¿no? Es decir, es muy poco el espacio que queda en las empresas para que esas personas que no han llegado a lograr tener el secundario, incluso dentro de ese porcentaje, un 24% ya son profesionales, ¿no? Tienen formación universitaria, lo cual también está muy bien, ¿no? O sea, eso habla de la profesionalización de la industria. ¿Aún cuando estén sobrecalificados, por ejemplo? No necesariamente, no se habló en ningún momento sobre calificación, quizás en algún punto aparece algo de eso, pero no necesariamente tenemos empresas realmente de vanguardia en la ciudad, en donde esos profesionales no sobran sus calificaciones, sino que constantemente se están calificando. De hecho, también otro de los resultados del informe es que cerca del 70% de las empresas hace formación continua de su personal y tiene que ver con eso, ¿no? ¿Hay algún punto dentro de la encuesta que se me haya escapado en estos últimos dos minutos que tenemos del espacio como para que no... para que quede en recuadro y no se pierda precisamente, ¿no? No, yo creo que resaltar la importancia de la calificación, que hay que generar acciones en ese sentido, porque la industria hoy está requiriendo mano de obra calificada. Aparecen en el informe, si es lo de informática, pero también de otras carreras de ingeniería que está faltando en la industria. Siempre en la ciencia dura, ¿no? Sí, básicamente en esa línea. Y ahí lo que encontramos es también que puede ser para todo el recorrido de demandas la necesidad de trabajar más en temas de vinculación de oferta y demanda. Nosotros hemos identificado luego de esto y de algunas demandas que hubo en el parque industrial en particular que había profesionales graduados que no se habían enterado de necesidad de algunas empresas y que hace falta aceitar de alguna manera esa articulación entre oferta y demanda de trabajadores. Sí, la idea es esta. De acuerdo a esta encuesta podría decirse. Globalmente, General Porrodón tiene un plafón de preparación educativa bastante interesante para cubrir las expectativas de las empresas en un momento de la macroeconomía bastante negativo, pero que si hubiese una reactivación, evidentemente conseguirían empleo. Sí, sí, claro, claro. Seguramente, seguramente. Hoy, la verdad que otro de los temas que no está en el informe, pero que sí tenemos muy claro a partir de estos trabajos, es la potencialidad de la industria de Mar del Plata para crecer en espacios que podemos hablar de cambio estructural, es decir, en temas de biotecnología, nanotecnología, informática, agregar valor a la producción pesquera, no sé, por donde quieras tenemos un potencial muy grande desde lo educativo y de lo científico tecnológico y también desde las capacidades empresariales que disponemos en la ciudad. No.